no es necesario le voy a contar un chiste esto es persiana americana a ver las palmitas así, vamos eso, vamos yo te prefiero que fuera el amor inalcanzable yo te prefiero ir al cine casi pausable tus sopas caeré lentamente soy una cría un espectador y el respirador se encabrándote sé que te quita pensar hasta donde llegaré es difícil de creer creo que nunca lo podré saber solo si yo te veré a través de mi pensión no lo he dicho no lo he dicho no lo he dicho no lo he dicho entonces yo te quito y lo he dicho yo te voy a visitar Ya es que aún me caer No sientes miedo Si me asocié lo Se me necesita pensar Hasta hoy ayer Es difícil de creer Lo que nunca me ha podré saber Solo así Yo entenderé Hasta hoy Si te llaman, te llaman ¡Hey! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!